Hola mis cartistas, bienvenidos todos. Hoy les comparto una idea súper creativa reutilizando un simple envase de papitas como este, más cuatro latitas de atún que tengas por casa para poderlos transformar en una idea súper original y lucir a lo grande así en esta navidad. Así que vamos ya por el paso a paso. Para nuestro envase de papitas lo voy a cubrir con esta tela de fieltro estampado. Así que utilizo silicona fría de esta manera esparciéndola bien por todo nuestro envase. Y asegúrate que quede todo bien pegado. Sello la unión de la tela con silicona caliente para acelerar el proceso. Para cubrir esta parte yo corté ya un redondito de tela pañolensi al diámetro para poderlo cubrir de esta manera. Y con un retazo de esta tela pañolensi, como esta, voy a crearle algunas ondas así como que si fueran gotitas. Esto será las lágrimas de nuestra velita, así que quédate hasta el final para que puedas ver todo este detalle completo. Recortamos todo el contorno y ya nos quedó así. Esta la vamos a colocar aquí con silicón caliente, pegándola desde esta parte así, tratando muy bien de unir esta parte de aquí así para que ya nos dé un mejor acabado. Y lo pegaremos todo al contorno. Termino de pegar las lágrimas con silicón caliente. Le voy a crear una base, así que voy a reutilizar este platito plástico, es un plástico duro, el cual vamos a pegar nuestra velita con silicón caliente, así. Lo haremos a un costado, de esta manera. Ya tengo limpias mis latitas de atún y voy a retirar esta parte que corta con un abrelatas. De esta manera ya nos va a quedar más seguro. Mis latas están ya completamente limpias y al final le pasé un algodón con alcohol. Miran como ya no corta. Le daremos color utilizando esta pintura en spray color dorado. Así que le damos este bello tono y mira qué precioso ya nos está quedando. Decoro con esta cinta de bolitas, así, pero tú puedes utilizar lo que tengas disponible en tu hogar. Pegamos todo el contorno y así haremos a nuestras cuatro latitas. Para reforzar la base voy a utilizar un cordón dorado. Esto nos va a apoyar aún mejor y va a disimular bien esta parte. Así que pegamos así y así ya nos quedó. Utilizo fieltro para poder crear la llama de nuestra vela. Y yo recorté dos piezas amarillas del mismo tamaño y esta naranja para poderle dar un mejor detalle. Pegamos aquí y unimos las dos piezas amarillas. Y pegamos así. Yo dejé este huequito para poderlo rellenar. Así que vamos a utilizar plumón, guata o algún otro material que te ayude a dar cuerpo a la llama. Cerramos muy bien aquí. Coloco silicón y pegamos ya en nuestra velita. Mira qué bonito ya nos quedó. Súper lindo, ¿verdad? A continuación voy a pegar ya mis latitas colocándole silicona caliente en este espacio que dejé para que se apoye muy bien al cartón. Así que colocamos generosamente silicón caliente y vamos pegando así desde la base en forma escalonada hacia arriba. De esta manera se irán apoyando una sobre otra formando como una especie de escalera que va a rodear nuestra velita. Y mira qué bonito ya nos quedó aquí. Le voy a colocar algunos adornitos navideños de navidades pasadas que tengo por casa para darle una nueva vida a nuestros materiales y poder así adornar en esta navidad de una manera súper económica y elegante. Y dentro de las latas como base le puse paja sintética y algunos caramelos o dulcecitos para colocarlos como centro de mesa. Espero que esta idea te haya gustado tanto como a mí. Déjame tu dedito arriba, comparte y sígueme por muchísimas más ideas creativas a base de material reciclado. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!